Un control vehicular selectivo, realizado en el sector de Bajo Molle, permitió detectar 21 kilos y 350 gramos de marihuana boliviana prensada, deteniendo a tres personas e incautando también una camioneta Toyota del año 2008, en la que se trasladaban con destino a Coquimbo. El personal se encontraba apostado en el sector de la garita Bajo Molle, que es la salida hacia el sur de la región, y de acuerdo a los perfiles que tienen investigativos, alertaron, se dieron cuenta de la presencia de una camioneta, en cuyo interior se desplazaban dos personas, tres personas, perdón, y que presentaban determinadas características especiales. Los detenidos, puestos a disposición de la justicia, son chilenos, con domicilio en alto auspicio, con iniciales CCAE de 28 años, y los hermanos ADVV de 24 y DEVV de 19 años, sin antecedentes penales. Desplazaban un total de 21 kilos de marihuana, la cual tenía como destino principal la ciudad de Coviapó, en la tercera región. Por lo tanto, con esto se produjo la detención de estas tres personas, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, y se incautaron estos 21 kilos, avaluados aproximadamente en 42 millones de pesos. El oficial expresó que por el momento no hay antecedentes que vinculen los casos de muerte sin resolver con problemas de tráfico. No tenemos antecedentes que nos permitan vincular ese tipo de hechos, no los tenemos, no los manejamos. Sí, obviamente aquí se utiliza esta ruta para el desplazamiento, estas personas intentan de una u otra forma vulnerar y saltarse todo lo que son los controles que hay hacia el sector sur, y principalmente lo que es el control aduanero de Río Loa. A la fecha, Carabineros ha duplicado la incautación de droga, comparado con el 2012, llegando ya a 2.500 kilos.